Mi nene, salió su papá, más duro de cabeza, también tiene cinco años, ¿para qué chingas le dejan tarea? Relájense pinches maestros, ¿no? Le encargaron de escribir diez veces su nombre completo. Lo escribió ocho veces y se le olvidó cómo escribir su nombre completo. Y yo intentando ser un padre amoroso y paciente, ¿no? Yo, mijito, no mames, pues, ¿cómo te llamas, carnal? El otro llorando ya desesperado, es que no me acuerdo cómo se escribe. Y yo, no te tienes que acordar, güey, ya lo hiciste ocho veces, cópiate, pendejo. El otro pelándosela, ¿no? Con la lengua de afuera. Y no tengo paciencia, güey, lo quito y lo hago yo, pero con la izquierda, para que no se note.